Hola a todos, bienvenidos una vez más, soy Cosias, y hoy estoy entre posiblemente la última parte de la ruta neutral de Undertale. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, muy rápido, ¿no? El mismo día de que subí un video, grabo otro de estos, de Undertale, que... Es que dije, ya, será mejor que termine esto ya de una vez. Bueno, 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 que termine una vez la ruta neutral para la ruta pacifista. Que luego, en el final, cuando haga todo la ruta pacifista, llegue con asco, sufriré visualmente. Pero bueno. No hay idea. Esto, esto, ¿no? Que quieran o no, esta música se llama igual como el juego. Gracias. Se llama también Undertale. El camino se ha bloqueado por dos candados. Hay una malota pegada. Buenas. Estoy en el jardín. Si necesitas cualquier cosa, por favor, no dudes en venir. Las llaves están en la costilla ni en el pasillo. Ok, lo que me van a decir acá será diferente. No solamente va a ser Flowey. No, bueno, no va a ser Flowey. Pero, ¿me entienden, no? Hace mucho tiempo, un humano cayó en las ruinas. Herido por su caída, el humano pidió ayuda. Bueno, lamentablemente eso es lo que quise guardar. Lo soltarán estos. Estos lo van a soltar. Asriel, el hijo del rey, escuchó la llamada del humano. Se llevó al humano con él al casillo. Ahí se esperan algo que... Bueno, espera, 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 se me olvidaba esto, mierda. Se me olvidaba esto. ¿Cómo es? Hay una daga desgastada. ¿Cómo es también? A ver, me da yo un pulpo de atrás. Y también la daga. A ver, la caja dimensional B. Aquí me los voy a guardar. La llave misteriosa también, por acá. Con el tiempo, Asriel y el humano se hicieron como hermanos. El rey y la reina testaron al niño humano como su propósito. El sub-suelo estaba lleno de esperanza. Y llega la parte triste. Y llega la parte triste. ver las flores de su aldea. Pero no había nada que pudiéramos hacer. Al día siguiente el humano murió. Asriel, azotado por el dolor, absorbió el alma del humano. Se transformó en un ser de poder, de increíble poder. Con el alma humana, Asriel cruzó la barrera. Cargó el cuerpo del humano hacia el ocaso, de vuelta a la aldea de los humanos. Asriel alcanzó el centro de la aldea. Allí encontró una cama de flores doradas. Llevó al humano hasta ella. De repente, se alzaron gritos. Los aldeanos vieron a Asriel con el cuerpo del humano. Creyeron que él había matado al niño. Los humanos le atacaron con todo lo que tenían. Fue alcanzado con un golpe tras otro. Asriel tenía el poder de destruirlos a todos. Pero, Asriel no contraatacó. Sujetando al humano, Asriel sonrió y se alejó. Herido, Asriel se tambaleó a casa. Encontró el castillo y se desplomó. Su polvo se dispersó por el jardín. El reino. Ah, el reino cayó en la desesperación. El rey y la reina habían perdido dos hijos en una noche. Una vez más, los humanos nos lo habían quitado todo. El rey decidió que era hora de acabar con nuestro sufrimiento. Todo humano que caiga aquí debe morir. Con suficientes almas, podremos romper la barrera para siempre. No falta mucho. El rey Asgore nos dejará ir, nos dará esperanza, nos salvará a todos. Tú también deberías sonreír. No, thanks. ¿No estás emocionado? ¿No estás feliz? No, no lo soy. ¿Por qué no? No, thanks. Vas a ser libre. Sí, como no. Ok. Aquí hay un punto. Bueno, acá con Sans. Porque es un punto, pues... Ay, me han traducido mal. Bueno, aparte de sí, está bien. Pero el resto me está mal porque... Encima traducen Love y quieren buscar una abreviación que tenga referencia a lo que se está abreviado Love. Y créanme que no, thanks. No, claro que no. Lo voy a decir como eres de la manera original. No como está traducido acá porque está mal hecho. Por fin has llegado. El final de tu viaje es a la vuelta de la esquina. En unos momentos conocerás al rey. Juntos. Determinarán el futuro de este mundo. Eso será después. Ahora, serás juzgado. Serás juzgado por cada una de tus acciones. Serás juzgado por cada XP que has obtenido. ¿Qué son los XP? Es un acrónimo. Significa puntos de exterminio. Una manera de cuantificar el daño que has infligido a otros. Cuando matas a alguien, tus XP aumentan. Cuando tienes suficiente XP, tu Love aumenta. Love, igualmente, es un acrónimo. Significa nivel de violencia. Una manera de medir la capacidad de alguien para hacer daño. Cuando más matas, más fácil resulta distanciarte. Cuando más distancias, menos afectados te sientes. Y es más fácil para ti hacer daño a otros. Ahora lo entiendes. Es hora de comenzar tu juicio. Mira en tu interior. ¿De verdad has hecho lo correcto? Y considerando lo que has hecho. ¿Qué harás ahora? Tómate un momento para pensar en ello. Bueno, sobre lo de matar a algunos, pues... Sí es algo en contra. Pero... Sinceramente, no importa demasiado lo que hayas dicho. Lo importante es que has sido sincero. Lo que ocurre ahora depende de ti. Y ya está. Ya está. Ya está todo lo que ha dicho. Hickey! Ok. ¿Recuerdan algo? Pues... En esta ocasión no morirá la primera. ¿Hay alguien ahí? Un momento Ya casi ha acabado de regar Estas flores Ya está Buenas ¿En qué puedo? No sabes cuánto deseo ofrecerte Una tacita de té Pero Ya sabes cómo son las cosas Qué buen día hace Los pájaros cantan Las flores brotan El tiempo perfecto Para jugar a la pelota Sabes Qué es lo que debemos hacer Cuando estés listo Pasa a la siguiente A Cuando estés listo Encuentros de nieve Detrás del caramelo Qué tenso Tan solo piensa que Esto es como Una visita al dentista Eso no ayuda Eso no ayuda para nada Eso lo pone peor Porque encima El tener en la cabeza Que te van a arrancar un diente Yo creo que no ¿Estás listo? Si no es así Lo comprendo Yo tampoco Lo soy Pues nada Es una ruta Y si eso es la barrera Esta es la barrera Eso es lo que nos mantiene atrapados Bajo tierra Si Si por algún casual Tienes asuntos pendientes Por favor Haz lo que debas Pues vamos Ya veo Entonces ya está ¿Listo? Una extraña luz Llena la sala El crepúsculo Brilla Por la barrera Parece que tu viaje Por fin Ha terminado Estás lleno de Determinación Humano Fue un placer Conocerte Adiós Vamos allá Asgur ataca Asgur 80 de ataca Ocho en la defensa No me sorprende Porque Tariel Porque Tom Tariel ¡Eta! Toriel también es Es 80 y 80 O sea Ataca y defensa ¡Uy! ¡Uf! Pues nada Ni modo Aperar ¡Uf! Esos de solamente Tener que apuntar una sola vez Pues... Lo siento pero no me agrada Ay mierda Esos Encima no me dejan apuntar bien Por demás Eso Bueno Me da un poquito de lag Pero Solo es un poco No Tampoco es para Bueno Para cagar a P2 Este juego Para cagar a P2 Pasa de eso ¡Y CERO COPY! ¡Uf! 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 ¡Es!" ¡Rumatía no una puta horas, en serio estos vienen acá a mi casa y después empiezan a poner música y algunas que otras son de mierda, y lo siento pero no, no quiero copy de esa mierda en mi canal la primera y última vez que lo verán es en un video pasado pero bueno, eso es un descuido que me coso no me coso tanto, pero si me coso algo pues se me planteó más en intentar atinarle bien al centro mejor no, no, no vale, si no me curo vale, no me quedé con mierda de cura bueno, solamente una mierda de cura, pero por lo menos no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no la única vez que miran que es lo que pasa con el hijo de la tarta verán que es lo que pasa te comen la tarta de caramelo tus puntos de salud se han rellenado el olor le recuerda algo a Asgore el ataque de Asgore baja el efecto de Asgore baja saben por qué porque el olor de la tarta del diablo porque Asgore recuerda a alguien que no se los voy a decir que eso será para luego para luego verán a quién diablo se les recuerda que ojo yo no lo voy a decir lo diré a Asgore que bueno que bueno ese alguien que hablara pues no lo diré mierda los ataques no sé cómo PUTAS SKIP va solamente en el medio golpe me acuerdo que hay un mod llamado Asgore genocida bueno me equivoco gracias gracias por el torno gratis en fin el algo que nos dice que eso en el medio es obviamente peor que el original porque ahora están los ataques por aquí por allá y si no tengo problema de FPS lo podría ser mucho mejor en fin va lo voy a matar ya y eso que te hago vencero tanto Toyel como Asgore como diablos a partir de cierto punto como es que le damos un golpe que PUM le sacan lo que le queda de vida lo que les queda de vida no no lo entiendo así que así es como es lo que le ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a matar a la primera y luego está después de lo que me dijiste. No thanks. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!